Javier, ¿sabes que hay muchos tipos de humor? Está el humor inteligente, el humor inglés, el humor visual y ahora, hoy, en Interneos, vamos a enseñar un nuevo tipo de humor, el humor japonés. Exacto, y sirva para muestra este sketch donde un profesor sufre las bromitas de unos alumnos, eso sí, un poquito creciditos, que es como lo del chavo del ocho, este... ¡Cállate, cállate, 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 me desesperas! Pero en plano oriental. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, 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 cállate. un poco más de atención, como todas las tías. Vamos a verlo. Es bueno, ¿eh?